¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¡Madre mía! ¿Cuántos días sin grabar? ¿Cuántos días? Literal, es domingo. Ha habido cambios en la oficina. Tengo que pintar porque, literal, este estante de aquí se cayó. Porque tampoco le puse mucho peso, ¿vale? Pero es que esta pared es como de broma. Y después de dos semanas moviendo la oficina, que no grabé absolutamente nada, porque fueron dos semanas un poco de Cris, un poco de que necesitaba hibernar. Y estuve probando cosas porque quería tener el piano en la oficina, quería reorganizar. Me planteé si guardar rollo debajo de la cámara, el canapé, todas las cosas de Hackney de momento. Pero no me sentía bien haciendo eso. Entonces seguí mi feeling, mi... ¿sabes? El instinto este que tenemos. Y lo he dejado fuera. Pero bueno, entonces esto me llevó a cambiar algunas cosas. Y por un momento así de iluminación divina encontré por Wallapop el sillón de lectura que hace años que llevo buscando de segunda mano porque nuevo es carísimo. Especialmente ahora que han subido tanto los precios. Creo que vale como 400 y pico euros ahora, ¿vale? O sea, ni un sofá me compró. O sea, no, 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 no. Entonces la encontré de segunda mano, un poco lejos de mi casa, pero bueno, Albert y yo nos marcamos una road trip y la fui a buscar. Porque tenemos una cosa que es que, o sea, Albert tiene un sofá en su oficina siempre. O sea, o el rojo, aunque ahora lo hemos movido. Y uno nuevo que compramos, más chiquitito, más guay. Porque así, pues, yo puedo estar ahí mientras él está jugando en el ordenador si estoy leyendo o lo que sea. Pero nunca teníamos ese espacio al revés. Y a mí me gusta mucho cuando estamos simplemente en la misma habitación, ¿vale? Aunque esté, pues, ponemos la música y estamos juntitos. Entonces, por eso quería cambiar la distribución de toda la oficina también para tener ese rincón. También porque quería un sillóncito yo para grabar, que será este rincón de aquí. Bueno, os lo enseñé. La oficina está muy a media, ¿vale? Es este sillón, no me acuerdo cómo... No sé, pero veis que es enorme, ¿vale? Aún tengo que ver la inclinación porque también me cabe un poco más así. Pero bueno, está puesto de momento porque lo tengo que quitar para lijar y pintar la pared. Porque este de aquí abajo, este estante, ya se cayó. ¿Ves? Este agujero lo hizo el estante al caerse. Y obviamente, pues, tengo que lijar y pintar esto. Pero sí, he puesto esta alfombrita aquí debajo de momento. Está todo un poco provisional. Porque aún veis que hay cosas por aquí que tengo que acabar de ordenar. Pero vamos a hacer un overview. Pero la oficina queda que tal que así. Que cuando entras tienes el sillóncito con la lamparita esta. La Alex, que este será como el espacio de trabajo de Hackme, ¿vale? Que es lo que quiero acabar de organizar. Con, bueno, todas mis cosas. He hecho un declutter brutal porque, como podéis ver, el armario que había en esta esquina se ha ido. Está en la habitación de Alberto ahora. Y aquí he puesto como... Bueno, ha vuelto la Alex porque al ver se cambió las patas del escritorio y ya no lo he necesitado. Y esta estaba... Bueno, hemos movido muebles, básicamente. Porque esta estaba en la oficina de Albert también. Así que, bueno, veis que está como vacío. Bueno, he hecho mucho, mucho declutter, ¿vale? Sobre todo de papeles, libretas y tal. Entonces tengo la mesa. Tengo que gestionar toda esa parte de ahí que es lo del internet y tal. Pero, bueno, la mesita está aquí. Con el invento este de... Que como el escritorio se levanta pues tiene como la altura diferente. Pero, bueno, no me disgusta. Tengo aquí lo de arte, pues para que sí lo veo y pinto. Los apuntes del máster, mis archivadores de papeleos y aquí tengo como libretas, cosas de náutica, de música... Bueno, un poco mix. Mis libros de japonés. Libretitas. Porque mis bullos están aquí arriba. Estoy rezando para que no me caiga este estante. Ya le quité mucha cosa. Pero aquí tengo las cámaras antiguas que eran de mi padre y de mi abuelo. Y, bueno, básicamente es esto. Está, como veis, aún desordenada. Pero ya va teniendo otra pinta. Y la verdad es que me encanta como ha quedado. Voy a enseñaros la de Albert. Que también está hecha un desastre, ¿vale? Pero aquí está el armario. Que él se ha puesto pues sus cosas y tal. El sillón que está llenísimo de pelos pero se limpia muy fácil. Sillón sofá. Que es un sofá chiquitito de Ikea. Y esta es su mesa. Y esta es mi futura mesa de gaming para jugar con él. Porque aún no ha arreglado el ordenador. Entonces cambiamos las patas que se compró estas de Ikea. Y también hicimos este invento como supletoria mesa, un trozo extra que compramos la madera para que pudiera tener la torre ahí fija. Entonces nos hemos cambiado las lámparas. Perinquis. ¿Qué pasa? Buen día. Buen día, Perinquis. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos hoy, Jojo? No, en la cama. No, ¿dónde vamos, Jojo? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a la montaña. ¿Por qué? Pues porque al Joey le han dado definitivamente el alta. Ayer nos dieron los resultados de la analítica. Y ya está bien. Bueno, hay algunas cosas que pueden mejorar un poquito, pero ya podemos hacer ejercicio. Y hemos dicho, hoy no vamos a la montaña porque este perro necesita correr. Y necesita desahogarse. ¿Eh? ¡Qué chiquito! Y la Maggie también, que está un poco tocinilla, como la mamá. ¿Eh? Tenemos que hacer ejercicio. ¡Todos hacer ejercicio! ¡Todos hacer ejercicio! Así que hoy toca. Son las nueve menos diez que vamos a salir. Y estamos esperando que venga Mark, nuestro amigo. Y nos vamos a ir los tres, cinco, a la montaña. A pasear. A hacer un poco de paseo largo porque se cansen. Que se ahoguen. Y empezar bien el domingo. ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!